La mejor manera de resolverlas es por la vía pacífica y democrática, no con el golpismo, porque si no se opta por la vía democrática, ¿por qué están optando? Bueno, Claudio X. González y los traficantes de influencia y los periodistas vendidos o alquilados, más que periodistas, los dueños de los medios de información convencionales, no todos, pero sí la mayoría, o los intelectuales orgánicos, ¿a qué apuestan? Al golpismo, al golpismo mediático, no es el que haya un golpe de Estado militar, no, es tener al gobernante que no se les arrodilla en Salmuera, a fuego lento, con guerra sucia permanente, con campañas de calumnia, con desprestigio para buscar socavar su autoridad moral y política, por eso hablo de golpismo. No les ha funcionado, no les va a funcionar, pero es muy interesante que la gente lo sepa. Lo que quieren es tener un presidente débil, porque ¿qué sucede cuando el presidente es débil?